Bueno, vamos allá con una nueva entrega de esta sección que tanto os gusta, que es las más que noticias, las noticias del Barça en el día de hoy. Que, como siempre os digo, siempre hay noticias, no hay un día en el que este club esté completamente tranquilo. Vamos ya porque tenemos mucha tela que cortar y es sábado, hay que disfrutar el fin de semana. Vamos allá. ¡Chuta! ¡Gol! 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 ¡Vuelto! ¡Vuelto! Contra el Elche, en una rueda de prensa donde hemos asistido previa a ese partido, pero donde hemos vuelto a no preguntar. Nuevamente hay como una especie de veto o de silencio impulsado por los medios tradicionales para que los medios digitales no preguntemos. Porque no solamente nosotros, sino pues ni el medio de Jean Romero, ni el medio del Barça, de Miguel Ángel Ruiz, ninguno. Ningún medio digital puede preguntar ya, porque al parecer le molesta esto un poco a los señores tradicionales. A la prensa oficialista no le gusta que los nuevos medios se abran paso. Christensen ha pasado ya la revisión médica y tiene el OK por parte de los servicios médicos del Barça para fichar por el propio club. Recordad que el central danés se incorporará a partir del próximo mercado debido a ese rol que cogerá como agente libre y que pues al parecer ha decidido tomar la vía culé, ¿no? Ha decidido aceptar esa oferta por parte del Barça y pues ese contacto con Xavi, que también nos hemos explicado aquí, ha sido clave porque es un central muy del agrado del entrenador del Barça, del entrenador culé. Un central que, repito, tiene muy buenas características, es veloz, tiene muy buen toque de balón, pero es un central además que viene a ocupar una posición que durante mucho tiempo pues hemos tenido unos muy titulares y unos muy suplentes, ¿no? Por fin, y con las salidas de Umtiti y Lenglet, entre otras, pues creo yo que podremos empezar a ver una defensa con un poquito más de nivel que falta nos hace. Este fichaje, eso sí, parece ser va a complicar la renovación de Ronald Araujo, ¿eh? Un Ronald Araujo que en esa negociación que se está enquistando un poco debido a que sus agentes pues están exigiendo unas pretensiones que bajo mi punto de vista creo merecidas para el central uruguayo. Unas pretensiones, eso sí, que desde el Barça de momento pues no han cedido para dárselas y convencer de que firme el central uruguayo. Todo el mundo es optimista, el entorno de Araujo, el otro, el de la moto, todo el mundo dice no, oye, bien, bien, todo irá bien, todo irá bien, pero de momento no se cierra nada y el fichaje de Andreas Christensen no creo que ayude viniendo pues que vendrá el Chelsea cobrando un dinero que será importante y una prima de fichaje y tal. Entonces pues esas excusas a nivel económicas, no sé yo si a la gente de Ronald Araujo le van a hacer mucha gracia, ¿eh? Esa renovación que, repito, se está enquistando por temas tontos, ¿no? O sea, tienes a Ronald Araujo, uno de los centrales con más proyección del mundo. Oye, pues, chico, renuévalo, renuévalo por lo que sea, renuévalo. Y todo esto se debe al plan Renove que está formulando, reformulando el Barça con esas cabezas pensantes que ya conocéis, Jordi Cruyff, Chay Hernández, Mateo Alemán y Laporta que también está teniendo su viva voz en un mercado en el que pues el Barça se ha movido ágilmente en cuanto a los jugadores libres, agentes libres y también a los fichajes low cost, ¿no? A esos fichajes que han permitido subir un escalón el nivel del club y que además pues son fichajes que tienes que trabajar durante el año, ¿eh? No puedes ir al mercado de fichajes y decir, venga, mañana ficho a este. Hombre, pues no, pues no, estos son fichajes que te tienes que trabajar y que se nota el trabajo diario de Mateo Alemán y compañía. Además de todo esto, pues hay que añadirle las varias salidas, las bajas que quiere dar el Barça y veríamos un Barça bastante renovado, ahora sí, una renovación bastante grande de la plantilla en respecto a los últimos años, ¿no? Veremos muchas caras nuevas y también unas caras que no son tan nuevas que también por fin dan un paso al lado o se marchan directamente del club que es lo interesante, ¿no? Que este Barça necesita una renovación, lo sabemos todos desde hace bastante tiempo. José Elías, ex-avalista del Barça, ha pasado por mil micrófonos, iba a decir por los micrófonos de, pero ha pasado por mil micrófonos, está haciendo una gira internacional hablando no muy bien, no muy bien, las cosas como son, o sea, eres avalista, parece ser que has tenido algún roce con algo, algún día explicaremos algo, pero bueno, el bueno de José Elías que está dando ahí pues entrevistas a diestro y siniesto, pues practicando el uso o explicando a todo el mundo que en el Barça falta profesionalización, ¿no? Falta profesionalización en esto, falta profesionalización en el otro y así todo el rato. Recordad que este avalista se ha marchado porque la ley cambia y el Barça ya no necesitará el aval tan grande, la puerta no necesitará semejante aval y al final, fíjate tú que yo esto lo veo como bueno, ¿no? Porque esta gente que necesita protagonismo absoluto todo el rato dentro de un club donde, sinceramente, eres un avalista sin más, creo que es mejor tenerla afuera, ¿no? Si eres avalista y, oye, que manden los gestores, bien, pero si eres avalista y además quieres intervenir, a mí esto no me gusta, mandan los que mandan. Y se sigue filtrando desde diversos medios de Italia que Mino Rayola ha puesto como, digamos, condicionante básico para que te lleves a Erling Haaland, que te lleves también a Mazraoui. Parece ser que el lateral, que lo tiene prácticamente hecho, parece, con el Milan, pues Mino Rayola está, digamos, empecinado en que recale en el mismo club donde recale el delantero noruego. Y eso parece ser que sería una de las normas sine qua non que está poniendo el superagente de futbolistas. Una norma que, bueno, a mí principalmente, pues no me gusta, ¿no? Yo quiero fichar a Haaland, no a Mazraoui. Oye, si te interesa a Mazraoui, pues sí, pero si yo solo quiero fichar a Haaland, ¿por qué narices me tengo que comer a otro futbolista? O sea, ya nos lo hizo con Ibrahimovic y Maxwell, ya nos lo ha hecho en varias ocasiones y esto es lo que tiene tener a futbolistas representados por este señor dentro de tu club. Veremos cómo se cierra la operación Haaland, ya sabéis, estamos pendientes de todo lo que pase, pero bueno, ahí se está filtrando de Italia que es condición sine qua non, ¿eh? Si te quieres llevar a Haaland, te tienes que llevar a Mazraoui. Bueno, y sois muchos y muchas los que preguntáis, Adri, ¿qué pasa con Spotify? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se cierra? Al parecer, en escasos días, pues gente de la gran multinacional que quiera adquirir al Barça como principal espejo al mundo de su esponsorización, pues al parecer habían viajado a Barcelona para reunirse con el club añadiendo o cambiando cláusulas, moviendo cosas dentro de ese contrato que está prácticamente ya para firmar. Y al parecer está desconcertado un poco al Barça que no entiende ahora por qué tantos cambios dentro de un contrato que, repito, parecía que estaba todo el mundo más o menos de acuerdo, ¿no? Eso es lo que estaría pasando ahora, al parecer sobre todo con el precio final. Tampoco van a pagar una millonada, pero vaya, parece ser que desde Spotify prefieren el hecho de alargar un poco más el contrato y, bueno, parcializar un poco más el dinero que se le tiene que pagar al Barça, algo que el Barça de momento, pues, no ve con muy buenos ojos, está claro. El Barça pretendía firmar a un esponsor dos, tres años y volver a renegociar de aquí a los tres años cuando el Barça ya vuelva a estar arriba, ¿no? Si firmas ahora un contrato de cinco, siete años con un esponsor y el año que viene o el siguiente ya estamos peleando por la Champions, van a seguir pagándote lo mismo. Y esto al final, a nivel comercial, pues pierdes, pierdes dinero, es perder dinero. Bueno, pues bueno, eso parece ser que son las trabas ahora mismo para que se cierre el acuerdo y ahí está Spotify presionando para que se cambien diversas cláusulas y el Barça empecinado en que no se cambie ninguna o negociar alguna, pero sin lugar a dudas nada relacionado con la duración. Veremos quién se baja del burro porque en estos casos las negociaciones se complican bastante. Y en otro orden de los casos Sergi Roberto parece que ya tiene totalmente aceptado e interiorizado que deberá abandonar el Barça al final de su contrato. Y os hemos explicado aquí cómo ha ido sucediendo todo. Xavi quería, quiere quedarse con el futbolista, lo ve bien dentro de la plantilla, pero el Barça está dolido, sobre todo los gestores del actual Barça, están dolidos porque Sergi Roberto siendo uno de los capitanes pues no difirió, no hizo rebaja de sueldo cuando se le pidió. La hizo o aceptó hacerla, pero ya más tarde, ¿no? En el momento en que el Barça necesitó de verdad que se difirieran pagos, solamente Piqué y alguno más aceptó y Sergi Roberto fue de los que se puso en el grupo de no va a ser así. Bueno, hablamos de Sergi Roberto, pero esto siempre viene por los agentes. O sea, el agente fue el que dijo no vamos a hacerlo. Y esto pues molestó mucho al club que ahora, pues como ya os he contado muchas veces, no tiene ningún tipo de prisa para renovar o no a Sergi Roberto, tiene contrato, que siga estando allí, pero si de aquí a verano me apetece renovarlo, le renovaré y si no, pues se tendrá que marchar. Desde Inglaterra tendrá ofertas, desde Londres, el equipo de Arteta, el Arsenal, parece ser, está muy interesado en el, en el lateral, medio centro del Barça, el de Reus y también de la MLS, que por lo que se ha podido filtrar, parece ser que el entorno de Sergi Roberto, de momento, pues, no ve a Sergi marchándose ahora mismo a la MLS, ¿no? Conforme que tiene algún que otro año más de fútbol bueno para dar en grandes ligas. Así que, el futuro de Sergi Roberto cae más cerca, pues, de marcharse del Barça, ¿eh? Suerte para muchos y para otros no tanto, pero claro, es que al final no puede poner al club contra la pared y la pared. Y nada, ya está, hasta aquí el Más Que Noticias de hoy, espero que os haya gustado y que me comentéis abajo en los comentarios, como siempre, todo lo que os ha parecido, lo que hemos repasado hoy por aquí, recordaros que si quieres una pedazo de camiseta, camisetagou.com es tu tienda, con el nuestro código MQP, te hacen un 10% de descuento en el precio final, y recordaros que tengo un canal secundario, que lo tengo en la descripción puesto, donde, para los aficionados o no, tal que le guste el tema de este señor, pues, seguramente haga un vídeo comentando que ayer vi la película y aún estoy en shock, tremenda obra de arte, no me enrollo más, un saludo y Forza Barça siempre, nos vemos en el postpartido.